hola a todos hoy os traigo este tutorial express donde voy a enseñar a hacer estas fresitas de jama son súper fáciles de hacer los colores son súper básicos vale podéis usar morado rosa rojo como yo he usado aquí verde y blanco vale ya os digo es súper sencillo y súper facilito yo voy a hacer voy a dejar esta rosita aquí yo voy a hacer una fresita roja vale pero que ya os digo vosotros podéis usar el color que os dé la gana así que bueno vamos a empezar da igual donde empecemos vale porque como es pequeñita donde queráis donde más rabia os dé podéis empezar a poner vuestra jama pondremos dos jama rojas y subiremos en diagonal una jama roja y otra jama roja en el otro extremo a la fila siguiente pondremos una jama blanca que hará a modo de pepita y otra jama y otra jama roja tendríamos a ver que os lo enseñe tendríamos esto hecho vale ahora subiremos una jama roja en diagonal y otra jama y en la fila que creamos vale a cada uno de los extremos de la jama tenemos una fila pues bien pondremos todos los pinchitos que nos quedan libres de color rojo excepto a ver la última el último pinchito blanco así vale ahora cogeremos nuestra jama roja subiremos en la fila siguiente por los extremos una avanzaremos una jama vale un pinchito aquí y otro aquí es decir este y este y pondremos cuatro jama a un lado y tres a otro y dejaremos un huequecito libre para meter otra pepita blanca dos y cuatro veis os lo voy a acercar para que lo veáis bien en este que queda libre pondríamos otra de las pepitas lo dejamos aquí y ahora justamente en el pinchito que hay encima de este rojo que hay aquí que hemos puesto de este extremo pondremos una roja una blanca cuatro roja una dos tres y cuatro otra blanca y otra roja ya tendríamos hecho esto de aquí tendríamos nuestra la mitad de nuestra fresa para que enfoque bien tendríamos esto ahora vamos a hacer esta fría de aquí aquí ya empezaremos a meter verde de la hojita de la de la fresa vale justamente encima de la roja que hemos puesto subiremos una roja pondremos una roja cojeremos dos rojas una y dos una blanca una roja una verde y una roja lo repito vale cojeremos roja verde roja roja blanca roja verde roja vale y ya nos quedaría solo hacer esta parte de arriba lo que es la parte del tallo de la hojita como queráis llamarlo pondremos voy a retirar el blanco ya porque no lo vamos a usar cogemos tres verdes dos rojas y otras tres verdes y tres a ver ahora tendríamos hecha esta fila de aquí vale donde están estas dos jajitas jamas rojas eso es lo que tendríamos hecho entonces ahora simplemente es ya todo verde voy a retirar el rojo pondremos encima de esta verde otra jamas verde encima de esta de aquí otra verde y rellenamos no tenemos ni que preocuparnos de contar ahora nos iría quedando esto encima de esta verde de aquí la segunda empezando por este extremo y de la segunda empezando por este extremo pondremos una jamas verde otra jamas verde y estos cuatro pinchitos los rellenaremos también de verde vale nos quedaría esto ya solo nos queda hacer lo que es el rabito vale contaremos 1 y 2 sin nada de los pinchitos de la fila de arriba los pinchitos sin nada 1 y 2 sin nada 1 y 2 con 2 jamas verdes vamos a pasar y ya tendríamos nuestra fresita como veis es súper fácil es un tutorial bastante corto pero claro como he subido antes uno con las compras del monster tight quería enseñaros no quería dejar pasar el lunes sin subir un tutorial aunque sea cortito la verdad es que es súper fácil de hacerlo puede hacer todo el mundo y el resultado es ya veis es súper gracioso y muy bonito Así que bueno, ahora os explico, los que no sepáis cómo va el planchado, cogeremos papel de horno, papel sulfurizado, lo pondremos sobre nuestra placa con mucho cuidadito, así, cogeremos nuestra plancha a máxima temperatura, a máxima potencia y cuando ya esté caliente lo pondremos encima haciendo movimientos circulares. Hasta que veamos que esto se queda como mojadito, eso quiere decir que se han pegado bien las jamas, las sensaciones como de humedad. Cuando se seque, o perdón, cuando se enfríe, separamos poquito, poquito, poquito a poco y nos quedará esto. La retiramos con mucho cuidadito de nuestra placa, nos quedará esto, le damos la vuelta, doblamos nuestro papel de horno y volvemos a pasar la plancha por la zona donde todavía no hemos calentado las jamas para que no se nos una bien por todos los lados. Así que bueno, como veis es un tutorial express, es un tutorial súper sencillito que espero que os haya gustado y bueno, ya me dejaréis en los comentarios que tal os ha parecido, ¿vale? Pues venga, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.